Le saluda Maite Luna, estas son las informaciones para hoy 9 de marzo. Le saluda 400 mil millones de dólares en países emergentes. Beneficiaría al sur de la Florida proyecto de construcción de autopistas en Miami y Broward. Pudiera eliminar 1.600 empleos la editorial del Miami Herald. Incautan 40 mil objetos de acceso prohibido en aeropuertos de la Florida. Y llega acuerdo tentativo sindicato de trabajadores canadiense y la compañía General Motors. Enterece primero en 60 segundos a través de CB Network. Este sábado Mónica participó en la caminata para la recaudación de fondos de la Liga contra el Cáncer. Tras haber sido diagnosticada con esta enfermedad y no tener dinero para pagar su tratamiento. Yo tengo cáncer, cáncer en la mama. Estoy recién operada y estoy aquí para caminar por mí y por toda la gente. Porque es un gran evento que nos ayuda. Si no es por eso no estuviéramos aquí. Este es el segundo walk-a-thon que hacemos y queremos hacerlo pues empezar una tradición aquí en Miami con la gente joven de las escuelas, los padres. Para que vengan y pasen un día tan lindo como este y además recaudar fondos para la Liga contra el Cáncer. El que califica entra y nosotros le pagamos todo. Para hacer donaciones puede visitar la página que aparece en pantalla. Les informó Arlena Amaro. Gracias. 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 Gracias.